El Señor está derramando aceite de mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado y me gozaré y me alegraré el real vestido del hilo mío que gozo de su salvación y me gozaré y me alegraré olvidado he sido a las bolas abriré el rondo de él con aceite de mi vida, Señor de tu fuego en mi corazón con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado con aceite de mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado con aceite de mi vida, Señor, mi lámpara adivado Guerra espiritual Derribando fortalezas Derribando murallas Rompiendo cadenas Para golpe de la espada de Dios Aleluya Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale de Dios Canto de gloria Está en la victoria En la batalla Del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero Con torpeta y tambor Y cada golpe De la espada de Dios Es un bandero Con torpeta y tambor Será por cantos De rubino 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 Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale de Dios Cantos de gloria Está en la victoria En la batalla Del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero Con torpeta y tambor Cantos de rubino Cantos de rubino Cantos de rubino Cantos de límala Cantos de rubino Cantos de rubino Todos los que están contentos digan gloria a Dios Todos los que son libres digan gloria a Dios Y cada golpe en la espada de Dios Mi compañero pues rompe el tambor Y cada golpe en la espada de Dios Mi compañero pues rompe el tambor Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Libertad, libertad, cantos de rúbilo El gozo del Señor Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Cantos de rúbilo Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Cantos de rúbilo, 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 cantos de rúbilo